¡Ven, bailalo! ¡Ay, ven, bailalo! ¡Ay, ven, bóxalo! ¡Ay, ven, bóxalo! Que la rumba está buena y contigo, morena, está hablando mismo el que me doy yo. ¡Ven, bailalo! ¡Ay, ven, bailalo! ¡Ay, ven, bóxalo! ¡Ay, ven, bóxalo! Que la rumba está buena y contigo, morena, está hablando mismo el que me doy yo. Y es que me voy yo contigo, jazzo, que me vale el equipaje, dale que no pudimos de viaje, Báilame, morena, que soy salvaje, vete y coraje, vilo que me raje, hasta bajo la vez, que nos vamos con la hija, hermana, salviamos con los tigueres y las mujeres manas, que hace tiempo que tengo ganas, a jugarme con las ganas, una vacuna y después, si se quiere, nos vamos a seguir, ya es un poco latinoamericano de partir, de rola y domingo, de más pincel, porque vinimos a paricial y no pa' dormir. ¡Vinimos a paricial y no pa' dormir! ¡Vinimos a paricial y no pa' dormir! ¡Vinimos a paricial y no pa' dormir! ¡Ain, bailalo! ¡Ay, má, bailalo! ¡Mé, cótalo! ¡Ay, ven, cótalo! Y en la ruta esta abuela, contigo morena, bajando los ritmos, el que me doy yo Es que me vuelves loco cuando tú te pegas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco, se me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú me pegas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco, se me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco, se me vuelves loco Vamos dale morena, revolcándome en la arena Acabo que el amor bajo la luna llena Me tiene puñe con la luz y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos Espera, vamos a lejos de la luna Acabo que el amor bajo la luna llena Me tiene puñe con la luz y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos Espera, ven, báilalo Que contigo yo me sudo Báilalo, dos, difícil, lundo Báilalo, andando, bingo, nos vamos Que el fuego vacilar por el mundo Báilalo, ra, ra, ra Báilalo, báilalo, bingo, nos vamos Báilalo, ra, ra, ra Y búzalo, báilalo, bailo, báilalo Ay, ven, báilalo Báilalo, ay, ven, bózalo